que lo termina atacando hasta con un 4 de copas, como es el propio Cuervo Larroque. Está en línea Ricardo Bursaile, ex ministro de Agricultura. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Por qué están embromando tanto desde el campo? Déjense de embromar, viejo. Bueno, porque el campo quiere trabajar, Eduardo. Esa es embromar porque quiere trabajar el campo. La solución que pide el presidente es una, es sencilla. Hay que importar gasoil, la verdad. Argentina consume 14 millones de litros de combustible fuera de lo que se necesita para la generación de energía. Y de eso hay un porcentaje, un 20, un 25% que Argentina importa. Antes, lo que el presidente no cuenta, es que imprevistamente sacaron una ley para bajar el corte de biodiesel. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros teníamos un corte de biodiesel del 10%, es decir, al combustible fósil le agregábamos un 10% de biodiesel, que se hace a partir de la soja. Este gobierno lo bajó al 5% y en algunos casos tenemos dudas porque no sabemos si controlabas y efectivamente lo cortaba. Entonces, ese combustible, lo leía esta mañana el ministro Aranguren, por el volumen, ese combustible hoy son los 12 barcos que van a importar. Por lo tanto, lo que uno le puede decir al presidente es, presidente, fueron improvisados, tuvieron negligencia, no hubieran bajado el corte del biodiesel en un momento que la Argentina requería muchísimo del combustible porque estabas en cosecha de soja, en cosecha de maíz, próximo a iniciar la cosecha de trigo, ahora, perdón, la siembra de trigo, que ahora estás, y teniendo que llevar la mercadería al puerto a men de todo el movimiento comercial que se hace en la Argentina. Entonces, no es cuestión de enojarse, más allá de que uno pueda compartir o no si alguien protesta. Lo que tiene que hacer es trabajar y dejar de improvisar, porque yo lo veo al secretario de Energía echarle la culpa al ministro de Transporte y al de Transporte echarle al secretario de Energía. Y el problema no es el crecimiento, el problema es la inoperancia y la desidia de los funcionarios. Bueno, sobre el crecimiento, lo que estuvieron diciendo algunos funcionarios en estos últimos días es que como el campo está creciendo tanto, está trabajando tanto, que por eso no hay gasoil. Bueno, el mundo, entonces, el mundo tiene gasoil, Eduardo. Y Argentina, según el estimador de actividad mensual económico, en el primer trimestre tuvo un crecimiento, producto del arrastre del año anterior, pero ahora ese crecimiento se ha estacionado. Entonces, yo no quiero entrar, yo entiendo, el presidente siempre tiene esa particular visión de echarle la culpa de todo a terceros y de no asumir ninguna responsabilidad de lo que nos pasa, ¿no? Nos pasa lo que nos pasa, entre otras cosas, Eduardo, porque tenemos un tipo de cambio desdoblado, porque el dólar real, el billete, vale 250 pesos, 240 pesos, y el otro dólar virtual o dólar para los amigos, para importar, o lo que fuere, vale 130 pesos. Y el precio del combustible interno era distinto al precio del combustible de importación. Las empresas tenían que importar más caro para vender más barato. Son las inconsistencias de un programa económico, de un no plan económico, que nos está llevando a una inflación desbocada, a que no tenga reservas el Banco Central, a que haya que cerrar importaciones, y bueno, no sabemos hasta dónde. Diputado, ahora Guillermo Laborda. Conclusión, ve que lamentablemente en las próximas semanas va a seguir escaseando gasoil. Por supuesto, por supuesto que va a escasear, porque falta, porque hoy la economía está parada, hay 23 provincias, y vos tenés que llenar todo esto, faltan 15 o 20 días. 15 o 20 días en la actividad económica, pensemos cuánto significa en el porcentaje del año. 15 o 20 días parados, que vos no sabes si te podés mover. ¿Qué significa no tener gasoil? En primer lugar, el precio del combustible ha subido, por lo tanto, subió el precio de los fletes. Si subió el precio de los fletes, sube el precio de la mercadería que llega o de todos los productos que llegan a la góndola. Y si suben esos productos, significa que vamos a tener más inflación. Y si tenés más inflación, tenés menos poder adquisitivo. Esta es la realidad. El peso se sigue devaluando y el salario se sigue devaluando. No es otro problema más que la consecuencia de la mala gestión económica y de los problemas que tiene el gobierno. Porque todo esto son los problemas del gobierno. La vicepresidenta, uno tiene la costumbre de decirle presidenta porque está al mando, digamos, más allá de que sea de facto. Uno ve que el problema político que tiene el frente de todos nos está llevando a la Argentina a esta situación. Una autoridad presidencial degradada, que se enoja, que habla, que tiene una agenda impropia con los problemas de la Argentina. Entonces, lo que tiene que hacer el presidente es solucionar los problemas internos que nos genera muchos problemas a los argentinos. Ricardo, mire, le quiero hacer escuchar, porque ayer el presidente dijo que falta el gasoil en el mundo. Escúchelo. El mayor costo de importaciones es energía en gasoil. Ahora, lo que tienen que entender es que en todo el mundo falta el gasoil. Que no es que le falte a la Argentina. En todo el mundo. A la Argentina además le falta más por dos motivos. El primer motivo es porque en Argentina el incremento de la producción hace que se consuma más energía. ¿Vio? En el mundo falta gasoil. Yo no leí, Eduardo, no sé si la prensa no lo estará reflejando, pero no leí esto en el mundo. Yo no vi camiones parados en las rutas y haciendo cola. La verdad, no, no, ningún país reflejó eso. Pero bueno, por ahí el presidente tiene información que nosotros no. Tampoco veo un... Y segundo, la realidad del problema es que no tenemos dólares. No tenemos dólares en el momento de mayor generación de divisas para la Argentina. Si uno mira el nivel de exportaciones que teníamos hasta hace muy poco tiempo con los precios de los commodities como estaban y como están hoy, hoy Argentina creo que debe haber liquidado 20.000, 22.000 millones de dólares o algo parecido en concepto de exportación en el sector agropecuario. ¿Qué nos espera el segundo semestre, Eduardo? Lo que pasa es que el presidente hoy dijo que no tenemos dólares porque tenemos una crisis de crecimiento. Bueno, hay que avisarle a los argentinos porque no la perciben. Porque no se percibe esa crisis de crecimiento. Ojalá llegue. Pero la verdad es que esa crisis de crecimiento no está reflejada porque no hay mayor producción. Se va a sentir lo contrario porque al cerrar las importaciones, porque hoy no hay autos, pero porque no se importa. Entonces las terminales automotrices... Nosotros mañana vamos a tratar un proyecto en el Congreso de un plan para la industria automotriz, pero la realidad es que la industria está parada porque no tiene dólares para importar. Y las concesionarias trabajan más con el taller que en la venda de automotores. Totalmente. Entonces, la verdad es que el presidente, uno se pregunta... Falta mucho, Eduardo. Y así debería unir con su gabinete. Porque falta mucho y así es muy difícil gobernar y que los argentinos estemos bien. Gracias, Ricardo. Le agradecemos muchísimo. Gracias, Eduardo. Agustín Echevarri está con nosotros aquí en el piso. Director de...